Estamos muy felices, más que felices, contentísimos por los logros de estos chicos que uno lo ve día a día, que el sacrificio que hacen para venir a entrenar y uno de los chicos se le estaba negando y gracias a Dios ahora se le dio y está tan feliz de los dos. Bien, contanos Guillermo en dónde estuvieron participando, es un campeonato a nivel nacional. Es un campeonato, es el campeonato argentino que se hace el primer bimestre de cada año y segundo. Este año le tocó a la Asociación Santa Fecina, se hizo sede en un club ferroviario, después hubo subsede, por ejemplo, gimnasia, banco y quillá. Esos fueron todos sus sedes, todas las categorías de chicos y después empiezan los mayores. Bien, ya seguramente después más adelante estaremos hablando un poco más de todos los tenistas que participaron, pero en cantidad, ¿cuántos chicos de acá del club general fueron? De acá del club fueron, por ejemplo, la pareja campeona, quien les habla, fue con otro chico de acá, fue dos chicos de la escuelita, fueron en categoría menor, después fue el profe Miguel Martínez que fue a Veteranos A, después fue Morcillo y González, fueron también a participar, y Julio Rodríguez que también participó con un chico de, uno que juega ahí en Argentino de San Carlos. Bien, bueno, vamos a hablar con los chicos que salieron campeones porque, bueno, ellos también se merecen su espacio, lógicamente han salido campeones. Quiero, chicos, que me cuenten primero un poquito su nombre, edad y, bueno, cuénteme hace cuántos que están participando o que están practicando aquí en Güemes. Hola, ¿qué tal? Estoy practicando de los 10 años y, bueno, estoy muy contento porque al fin se nos dio con mi compañero Esteban Río y, bueno, de un torneo muy lindo que se hace todos los, cada dos, así, todos los años y se hacen dos torneos argentinos que es el más importante para ascender de categoría y, bueno, y al fin se nos dio con mi compañero que decidimos jugar, que perdimos la final hace dos semanas atrás en el torneo de Club Quillá, que perdimos la final con dos chicos de ferroviario y decidimos jugar el campeonato argentino a ver si se nos podía dar, que veníamos practicando muy bien, que era... y veníamos acá todos los días a jugar día a día para poder esforzarse, para llegar a ese logro, ¿no? Bien, Jonathan es tu nombre, ¿no? Jonathan Herrero. Bien, ¿hace mucho que venían haciendo dupla con Esteban? Me decías que ya tenían antecedentes. Sí, sí, veníamos jugando bien, jugamos en contra, todo, y yo decidí... Él iba a jugar un torneo single y decidimos jugarlo, lo llamé un día para jugar el torneo que perdimos en la final y de ahí empezamos a ser parejas con Esteban Río. Bien, y, bueno, contame primero qué categoría estuvieron compitiendo y en la cual salieron campeones. Estábamos jugando en tercera categoría y salimos campeones argentinos en Club Ferroviario. Bien. ¿Cómo fue el torneo? Me imagino que enfrentaron a tenistas de un gran nivel. Sí, 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 muy competitivo todos los jugadores de ahí de distintos clubes. Jugamos contra la primera pareja, fue de Santa Fe. Después jugamos el segundo partido con una pareja de Buenos Aires y después jugamos de vuelta con chicos de ahí de Santa Fe y después jugamos con pareja de Buenos Aires de vuelta y después semifinal jugamos con chicos de Santa Fe también. Bien. Bueno, Esteban, me imagino que vos estuvieras muy contento. Contanos, bueno, cuál es tu edad y por ahí hace cuánto que, ya sea que practicás tenis criollo que lo practicás aquí en Güemes. Bueno, tengo 23 años, hace de los 12 años que después va el tenis y la verdad que estamos muy contentos. La verdad que es algo que se nos venía negando y, bueno, estamos muy felices con mi compañero acá. Bien. Bueno, es una dupla que parece que se va entendiendo y, bueno, también me imagino que también hay un poco de complicidad porque hace mucho tiempo que vienen practicando acá juntos en Güemes. Exactamente. La verdad que, como decía mi compañero recién, yo iba a jugar en single, en segunda categoría y él, hace dos semanas, cuando perdimos la final, me llamó para jugar el torneo este y, bueno, nos pusimos de acuerdo para ver si podíamos tener revancha, como así se dice, para ver si podíamos salir campeón y, bueno, se nos dio que es lo importante. Bien. Y destacar el logro que han tenido, porque estamos hablando de un campeonato nacional, mismo Jonathan nos decía, enfrentaron a chicos de Buenos Aires, de distintas provincias. Es algo que todavía no lo creemos. Yo, por lo menos, no lo creo. Pero, bueno, es algo que se trabajó mucho, se venía negando y, bueno, con paciencia y mucho trabajo, lo importante es que se pudo lograr. Bien. Esteban, ¿qué agradecimientos querés hacer? Bueno, seguramente tenés agradecimientos personales. También, seguramente, querés mencionar al profe, que también, que le da una mano muy grande. Obviamente. El primero y principal es al profe Miguel Martínez, que está siempre, siempre con su aliento, que están todas. Es más, en el torneo cuando salimos campeones, se largó a llorar, porque estaba muy emocionado por nosotros y eso nos llena el alma, la verdad. Y, bueno, después a todos los amigos, familiares, que dentro de la cancha, con su mensaje, hicieron llegar, que eso es muy importante y sin ello tampoco se podría lograr. Bien. Que sea el puntapié para cosas más grandes por adelante, en adelante. Exactamente. Exactamente. Así es. Bueno, Jonathan, me imagino que vos también tenés ganas de hacer algún agradecimiento. Sí, sí, es como dijo él. Agradecerle al profe Miguel Martínez, que es uno de los que siempre nos apoyó a todos acá, haciendo muchas cosas por el club. Y, bueno, al presidente también, a los chicos que vienen a practicar, que estuvieron alentándonos afuera de las canchas, al hermano de él, que es Alexis Río también, que estuvo todo el día, a Bautista, hermano de Tomás, también Tomás Cuenca, que estuvo ahí metido ahí, también apoyándonos en la final. Y, bueno, también agradecerle a los chicos de Libertad, que también nos apoyaron a nosotros. Y, bueno, a mi familia, también a los amigos que nos mandaron mensajes por celular, que nos apoyaban de su casa, porque no podían llegar allá a Santa Fe a apoyarnos por el tema de la fiesta esta de Pascua. Así que, bueno, estoy agradecido por todo. Así que, muchas gracias.